Te espera un camino arduo, por eso estoy enviando a Holiday con algo especial A ver, a ver, a ver, ¿qué tan especial es esto? Solo sigue avanzando, asalta las instalaciones y sube al transportador cabal, cueste lo que cueste, debemos llegar al todopoderoso Oye, Zabala, tengo que preguntarte algo, cuando le dijiste y cito, necesito a Key, por casualidad derramaste alguna lágrima Holiday, ¿cuál es tu situación? Conste que no lo niega Todavía unos kilómetros, comandante, esta belleza pesa bastante Aguas ¿Nos trajiste un tanque? ¿Les trajiste un tanque? ¿Por qué yo nunca recibí un tanque? No sabes bien que solo lo descompondrías Guardián, échame un grito si necesitas otra vez estas bellezas de metal Hay muchos más Ah, claro, para mí nada y para ellos todo lo que quieran Ya te voy conociendo No, 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 no No, 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 no ено No, no, no No, 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 no No, 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 no жie ¡Suscríbete! 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 Claro, la legión roja también tenía que tener tanques. Ok, retiraron el puente. No vamos a poder cruzar esa grieta. ¡Ay, tu supertanque no vuela! ¡Ay, tu supertan! ¡Ay, tu supertanque no vuela! Altas recompensas son eficaces y muy... inspiradoras. Pues claro, pero con un tanque podrían ser un millón de veces más inspiradoras. Ya casi salimos de los túneles y llegamos al transporte. Bien, lo único que se interpone entre tú y el Todopoderoso es Tumus, el Irrompible. Es parte de los sanguinarios, uno de los elegidos de Gol. La legión roja morirá por él. ¿Por qué no les das una mano con eso? ¿Están descuidando al transportador? Espera, ¿ves esos generadores? Tenemos que destruirlos y vamos a abordar ese transportador. Ya cayó un generador. El escudo está desactivado, pero la nave está a punto de despegar sin nosotros. No dejes que el transportador despegue. Unos misiles para el tubo de escape y problema solucionado. No. 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 El transportador ya no va a despegarnos. Ahora encontrar a Tumus. Bien hecho. Y Kate, después que esto termine voy a hablar con Holiday para que te dé un tanque. Ah, yo también te extrañé, camarada. Tumus. ¡Comuras! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 guardián voy a difundir la noticia sumos ya es historia de la noticia sumos ya es historia.